Entré a mi tumba a visitar, vi al hombre que no pude ya salvar Creo que lo conozco muy bien, mas yo por siempre viviré Y no sentí nada de nada, ni me nació decir una palabra Mientras fui tropezando a la luna, mas yo por siempre viviré Y en el baile finge un sollozado, nunca fui digno de santificar Mientras la oscuridad recae en esta soledad Soy un fantasma para nada bueno, solo un hombre que jamás logró Ponerse los zapatos de lo que no comprendió Ver algún día visitarme, no importa que sea por solo un instante Si la muerte es un sueño, soy libre Mas yo por siempre viviré Ah... Ah... Y cantarás de mí cuando me vaya Una inmortal infancia serenata Y tuerza en la verdad de quien realmente estaba mal Soy un fantasma para nada bueno Solo un hombre que jamás logró Ponerse los zapatos de lo que no comprendió Entré a mi tumba a visitar Y el hombre que no pude ya salvar Creo que lo conozco muy bien Mas yo por siempre viviré